La cruenta pelea con los bandidos había terminado. Esperaba enfrentarme a mutantes y monstruos, pero ¿cuántos compañeros humanos más intentarían matarme antes de llegar a Polis? Sí, bueno. Saludo a la gente que está viendo el display de Metro 33, 2033. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Una mascarilla? Coño, ¿qué hice, no? A ver, ¿puedo agarrar esto? Sí. ¡Agárrala, pues! ¡Ay, coño! Ok, ya va. Ahorita medio broncio. Bueno, creo que agarre algo ahí. Ya va, déjala a toro. Este, bueno. Muchos saludos a los panas que están viendo el video. Saludo a la gente que se está suscribiendo nueva. Gracias por las suscripciones. Gracias por pasarse por aquí, por mi canal. A la gente que se está suscribiendo. La verdad que necesito sus opiniones también para ver si el video o los videos se ven bien. Si hay que mejorar algo. Pero, este... Eso es muy importante. No nada más el like o... Es lo importante también. Las cuestiones estas de perro. ¿Qué es esto, bueno? Que acribillaron a uno. Tengo que saltar ya, me imagino. No, 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 no. ¡Uuuu pa! No, nonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononono Chamo, este bootstainner no le hace nada, güero. Qué mejor, esta bicha. Lo malo es que esta bicha es un solo tiro. O sea, de dos tiros, pues. Maladilla. ¿Dónde estás? ¡Dale apuro, vale! A mí no que agarro por ahí, ¿eh? ¿Será que puedo caminar por allá? Ah, no, de allá vengo yo. ¡Yo un pasadizo! Porquería esta de... Ah, ya lo vi. ¿Dónde está uno? Chavo, como es bonito aquí adentro. A ver, algo. Que se espere este pana. Por aquí, ¿ves? A ver. Este. Es que no consigo nada aquí. O sea, me metí aquí por nada. Que bien. Ah, no, mira. ¿Qué? ¿Muñecos? ¿No me consigo un arma? Por casualidad. ¡Uh! Armas no, pero sí me conseguí municiones. Esa es la que yo tengo. Y ahora tengo que dar vueltón. Ah, vale. Podrían hacer una salida por ahí. Vamos a ver. Ahora vamos a buscar a este pana. Aquí está. Eso, chama. ¿Cuál es tu apuro, vos? Ya, momento, ya. Listo. Oye, yo ahorita leí una broma que me dejé... Que me quedé al hacha o... Ah, es con la Z. ¿Y ahora, vos? Aquí no, ¿verdad? No, no había nadie. Ayúdame, tímido. No, así no. Chamo, esta pistola es muy lenta. Eh... Muy lenta. Una es muy lenta. Otra es porque es muy... No jodas. Las armas que nos dan aquí son una porquería. No, no. Y arma buena. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cabrón. Cabón, güey. ¡Poní en el cargo! Bien. No deje más nada aquí. Sí, vámonos. Vámonos. Para mí no viene uno Mierda, me va a matarte, cabrón Ok, ahora sí me fregué Tengo estas armas que no sirven para un carajo O sea, las armas más malas te dan en esta BR Vinic, ¿por qué te he dicho que estás pariendo ahí? Mierda No sé cómo estoy vivo Una abertura Y una escalera, qué casualidad Tiene toda la pinta de ser una carpa ¿A dónde? A la mierda, vamos Mira, aquí adentro hay algo Espérate Mierda Este cabrón me dejó, güey Obvio, lo dejé Entiendo, Mareto Chamo, ¿dónde está? Mira, hijo de la gran Pijadilla, chamo Eh, catamb... Tumbas perdidas El cabrón me avisó De que tendríamos que atravesar las catacumbas perdidas Vale, pues Chamo, qué desgraciado Me dejaste Ah, maldita sea Por si no tuviéramos bastante con los Nosalis Ahora estamos atrapados en un puro del interior Artyom, busca los cuerpos Yo veré cómo podemos salir de aquí No sé lo que estoy haciendo Antes de que terminara Hablar para ahí Entonces ¿Qué pasó? Mierda Entonces Chamo, otra vez Salud, güey No puedo avanzar, vamos a callar otra vez No puedo avanzar, vamos a callar otra vez Sí, pendejo Sí, pendejo De hecho está loco, güey Mira, un marciano otra vez Mira, un marciano otra vez Sigamos Pero falta poco para llegar al mercado Sería una pena Si, chamo y suenan otra vez Mierda, se cayó esta vaina Sí, se cayó esta vaina Mierda, ¿cómo salto para allá? Mierda, se cayó, ¿dónde estaba? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, pero esto tiene como un cañón más largo ¿Para qué coño me metí aquí? Miercoles y ahora, güey No, ya no Ay, coño de la pepa Me maté, güey Me maté Me maté